¿Es mejor ser querido o temido? Las dos cosas son agradables, pero es difícil. Pero si pudieras escoger... Esto es... Una luz en el infierno Esta historia comienza en el Bronx, 1960 En el corazón de un barrio donde vivía decenas de familias italianas Es allí donde conocemos a Calogero Un niño de 9 años e hijo de Lorenzo Que así ve a su cara familiar Es porque también salió en otro resumen que hice en el canal La cosa es que Lorenzo le encantaba pasar tiempo con su esposa e hijo Quienes conformaban la típica familia feliz del barrio Y hasta aquí parecía todo tranquilo Pues no Porque así como había gente que buscaba ganarse el pan día a día También se comenzó a formar las famosas mafias que controlaban cada esquina del lugar Cosa que llamaba mucho la atención de Calogero Que cada vez que podías escapaba al bar de Sony Y seguro tú te preguntarás ¿Quién rayos es Sony? Pues te cuento que Sony era el mafioso más temido y amado de todo el barrio Todos querían a Sony como a un dios Y esa era la razón por la que Calogero lo admiraba Y se la pasaba toda la tarde viendo sus movimientos Nadie es mejor que tú, Sony El problema es que Sony nunca lo miraba a él Pero eso estaría a punto de cambiar Una tarde, mientras observaba a Sony como siempre Son sorprendidos por la pelea de un estacionamiento Uno de los conductores Se bajó del auto con la intención de reventarle la cabeza al otro Pero Lo que no se dio cuenta este pobre hombre Es que el tipo que iba a atacar Era uno de los secuaces de Sony Por lo que si de un juego de ferias se tratase Sony personalmente lo mandó a dormir Mientras que sus secuaces se deshacen del auto Y el arma homicida para no dejar pruebas Con lo que no contaban Era que todo esto pasó frente al pequeño Calogero Que lo normal aquí es que le dejara un trauma de por vida Pero no Porque justo en ese momento Se cumplió uno de sus mayores deseos Sony lo vio por primera vez a los ojos Cuando Sony me miró por primera vez me quedé sordo No podía oír Inmediatamente su padre se lo llevó al departamento Pero no tardó mucho cuando unos policías Fueron a llamar a su puerta Haga algo así Algunos vecinos identificaron a su hijo como testigo de aquella escena del crimen Y su padre, preocupado por lo que su hijo pudiera decir Intentó convencerlo de que no había visto nada Pero los oficiales se empeñaron en llevarlo a reconocer a los culpables Calogero fue descartando uno por uno a los posibles sospechosos Hasta que llegó el turno de Sony Aunque parecía que lo iba a delatar Fue al ver la cara de su padre Y la fría mirada de Sony Que le dice que no Él tampoco lo hizo Lorenzo rápidamente se llevó a su hijo a casa Y aunque en un principio Calogero No entendía si había hecho lo correcto o no Su padre le repetía que lo comprendería cuando fuera mayor Al día siguiente Sony envió a uno de sus hombres a ofrecerle trabajo a Lorenzo En agradecimiento por lo que hizo su hijo Sin embargo Lorenzo no era ningún tonto Y era consciente de los riesgos que era trabajar para Sony Así que le agradece Pero no quería meterse en sus asuntos Sony se va a decepcionar Pero voy a decirle lo que dijiste Paralelamente Sony también mandó a llamar a Calogero Para poder agradecerle personalmente lo que hizo por él Calogero Feliz por todo esto Le dice que era lo que debía hacer Cosa que a Sony le encantó escuchar Y que de la misma forma que a su padre Le ofreció un puesto como ayudante en su bar Sirviendo café y tragos a cambio de unas propinas Toma niño, esto es para ti Pero eso no es todo No, no, no Sino que también le cambió su nombre Ya que era muy difícil y largo de pronunciar Desde ese momento lo bautizó como C Volviéndose oficialmente en parte de su círculo cercano Lo que le trajo toda clase de beneficios Me gustaba Me gustaba mucho Pero Como de rápido empezó todo esto También iba a terminar Un día regresando a casa Sus padres encontraron 600 dólares escondidos en su cuarto Cosa que molestó a su padre Ya que no entendía que su hijo tuviera más dinero De lo que él ganaba en un mes ¿De dónde sacaste esto? Calogero muy asustado Le contó que eran sus propinas por ayudar a Sony ¿Y para quién se lo dijo? A Lorenzo no le tembló el pulso Y se fue a confrontar al líder de la mafia italiana Advirtiéndole que dejara a su hijo en paz O no le iba a importar quién demonio sea Si se dergaba a su familia ¡Espera! Ah, pero Sony Que a Lotanos con un chasquido Podía mandarlo a desaparecer No le hizo nada Ya que lo conocía muy bien Y era de sus pocos hombres A los que respetaba Y tenía claro Que cuidaría muy bien del pequeño C Al salir de ahí Calogero le reprocha a su padre Por haber regresado el dinero Que tanto le costó Pero su padre Quien no aguantaría malcriadeces Le da una mofetada Para que aprenda Que con esa gente No se podía fiar Y mucho menos mantener una amistad Pidiéndole que le prometa Que nunca más Se juntara con ellos No lo entiendo papá Lo entenderás Lo entenderás cuando crezcas Hijo Desde aquel día Han pasado ocho años Que Lorenzo y Sony Nunca volvieron a hablarse Aunque a diferencia de ellos Calogero continuaba yendo al bar Y con el tiempo Se convirtió en uno De los mejores amigos de Sony La cosa es que ya con 17 años Abrió su propio bar con sus amigos Que por cierto Eran bastante racistas Y con poca paciencia Debido a esto Calogero ya casi no iba a casa Ni a la escuela Porque claro Había aprendido de Sony Que esto no servía para nada Sin embargo Nunca perdió respeto por su padre Que cada que se lo pedía Lo acompañaba a su trabajo Justamente fue aquí Cuando se enamoró a primera vista De una chica linda Que iba en él Pero claro Había un pequeño problema Pero era negra Y eso en mi barrio Significaba no Dejando eso de lado Calogero necesitaba cobrar Una deuda de 20 dólares A un conocido Lo que Sony No aprobaba Ya que no le gustaba Que cayera tan bajo Solo por eso No, no, no Fue entonces cuando Sony Le dio el consejo Que fue clave para su éxito Y tú te preguntarás ¿Cuál es ese consejo millonario? Pues bueno Sony Le dice que para tener El respeto de todos Era mejor ser temido Que amado Y ya que si eres tan bueno Con los tuyos Ellos no te necesitarán Pero tampoco te puedes pasar de malo Porque si no Te iban a odiar No olvides lo que te he dicho Al principio Calogero no entendía muy bien Ese mensaje Pero lo comprendería De primera mano Cuando una pandilla De motociclistas Llegó Y causó problemas En el bar de Sony Yo te diré Cuando nos iremos Ahora déjanos tranquilos Obviamente Sony no se quedaría De brazos cruzados Sino que encerró A todo mundo en el bar Para que junto A sus muchachos Agarrarse a putazos Al final Sony terminó Domando a los motociclistas Dejándole en claro Quién era el que mandaba Por otro lado Quien también terminó Domado Fue Calogero Que junto a sus amigos Se fueron a comprar Algunas armas Ante cualquier altergado Pero con lo que no contaban Es que Sony Los iba a descubrir Ya que si algo odiaba Es que vendieran armas En su barrio Sony regaña Drásticamente a C Dejándole en claro Que se aleja De sus amigos Que no eran buena Influencia para él Pero como todo Buen adolescente Tampoco le hace caso Hasta que un día En la escuela Se cruzan nuevamente Con las chicas lindas Del autobús Sin perder tiempo C Esperó a que sus amigos Se vayan primero Para armarse de valor Y acompañar a la chica A su casa Y hasta su sodilla Se llamaba Jane Que tras pasar tiempo Con Calogero Aceptó salir a una cita Con él Esa misma tarde Los chicos de otro barrio Pasaron por el bar De Calogero Que como te conté Sus amigos eran Tremendos racistas Y no aguantaron Ni un segundo Para darles una paliza Calogero Viendo todo este desastre Intenta detenerlos Hasta que escuchan Que la policía Se acercaba Sonny Se enteró de esto Y lo volvió a regañar Para que entienda Que no debía De juntarse con él A sus idiotas Pero Calogero No tenía cabeza Para eso Si no más bien Quería un consejo Ya que había invitado A salir una chica de color Y le preocupaba Lo que dirían sus amigos Sonny Quien de tipo bueno No tenía casi nada Se podía decir Que no era racista Así que le dice Lo único que interesa Es lo que es bueno para ti Y lo que ustedes sienten Esto aumentó La confianza del pequeño Pero no solo eso Sino que le da permiso De llevar su lindo auto Muy confiado Calogero También le pide un consejo A su padre Aunque no fue lo que esperaba ¿Qué dirías Si yo quisiera salir Con una chica de color? Tú jamás sabías eso Tras esta charla Políticamente incorrecta Calogero Se va a buscar a Jim Quien no parecía Nada contenta Resulta Que tan mala suerte Tenía que tener Que te acuerdas De los muchachos A los cuales atacaron Sus amigos Pues justo Uno de ellos Era el hermano De Jim ¿Y eso qué tiene Que ver conmigo? Calogero avergonzado Le dice que no les hizo nada Pero Jim Que con ojo de loca No se equivoca Trajo a su hermano Para corroborar la historia Es él Obviamente Su hermano Lo reconoció Y dijo que fue Uno de los que lo atacaron Cosa que sabemos Que no fue así Pero para Jim Fue lo suficiente Para darse cuenta Que era igual Que los demás Comprendes lo que decía Es igual que los demás Y si creías Que lo peor Había pasado Te equivocas Después de devolver el auto Su padre Lo fue a regañar Porque lo vio Conduciendo el auto De Sony Que cansado De esta situación Una vez más Y esta vez en serio Le prohíbe Que se vuelva a acercar A él de nuevo Calogero Quien también Estaba cansado De escuchar lo mismo Esta vez No se aguantó Y le dijo Todas sus verdades En su cara Que prefería Mil veces Vivir como Sony Que apenas Sobrevivir A todas las necesidades Que tenían en casa Y se va Pero su mala suerte No terminó ahí Sony por algún motivo Lo somete Contra la pared Y tú te preguntarás Ahora ¿Qué fue lo que hizo? Pues resulta Que luego de su supuesta Cita con esa tal Jane Encontraron una bomba En el capote De su auto Que por pura suerte No explotó Sony Tomó esto como traición Así que decidió Golpearlo por primera vez Aunque a la mera hora Se arrepintió Y lo dejó ir Mientras tanto Sus amigos Lo van a recoger Ya que estaba molesto Porque los chicos De color Lanzaron huevos A su bar Y querían venganza Cuando de repente Vuelve a aparecer Sony Solo que esta vez Fue para detener Que Calogero Haga una tondería Y es que fue a buscarlo Porque supo Que no mentía Su historia Ya que una chica Llamada Jane Lo estaba buscando Ven aquí Te lo dije Jane fue a verlo Porque su hermano Confesó haber mentido El otro día Al seguir molesto Por la paliza Y es que en realidad Él nunca las atacó Y más bien Intentó defenderlo Jane se disculpa Y en un acto de perdón Decide darle un beso Por otro lado Los amigos de Calogero Se fueron a atacar Con un arsenal De bombas caseras El barrio De los chicos De color Pero lo que no se esperaban Estos idiotas Es que una de sus víctimas Le regresaría El golpe Pero en un karma instantáneo El auto Se comenzó A incendiar Los chicos Intentaron de todo Para salir Pero al final Los idiotas Terminaron muriendo Calogero Calogero Llegó a la escena Del accidente Que por una parte Estaba triste Que sus amigos Hayan muerto De esa forma Pero por otro lado También estaba feliz Porque Sony Había salvado su vida De cualquier forma Decide regresar A su barrio Para agradecer Lo que hizo por él Y es que justamente Sony Estaba celebrando Una fiesta Y quería celebrarlo Con él Para olvidar Todos los malentendidos Justamente en ese momento Se dio cuenta De un extraño muchacho Que se acercaba a Sony Nadie más que él Parecía notar su presencia Pero cuando todos Se dieron cuenta Fue demasiado tarde El pobre muchacho Al que seguramente Estaba destinado A sufrir En sus últimos días de vida Era el hijo De aquel hombre Que hace 8 años Sony Disparó en el estacionamiento Luego de aquel Trágico accidente Se realizó Un gran velorio Para Sony Todos los cáncer De la ciudad Se reunieron Para despedirlo Pero la verdad Es que a nadie Le importaba Realmente a su muerte Salvo por Calogero Quien de verdad Iba a extrañar A su maestro Quiero agradecerte Por salvarme la vida No pude decírtelo En ese momento Se topó con Germín Uno de los hombres Que trabajó para Sony Durante años Y que justamente Era el hombre Quien iban a madrear Por un estacionamiento Aquella tarde Hace 8 años Y si le ves Que era conocido Es porque es Uno de los ladrones De mi pobre angelito La cosa es que Se enteró De la buena relación Que tuvo con Sony Y vino a ofrecerle Su ayuda Para lo que sea Ya que ahora Sería el nuevo jefe Del vecindario Entonces Calogero Aprovechó para quitarse Una duda Que tuvo durante años ¿La pelea fue realmente Por un estacionamiento? No Lorenzo también asistió Al funeral Para darle gracias A Sony Por haber salvado A su hijo Con el que ahora Comenzaría una nueva vida Vida la cual Siempre le quiso dar Y aprendí La mejor De todas las cosas Lo más triste En la vida Es desperdiciar El talento Y así termina Una luz En el infierno No sé ustedes Pero díganme ¿Qué les pareció Esta película? Y si les gustó No Déjenme en los comentarios Además de que Otra película Debería resumir Pero bueno Recuerden que Si no nos vemos Les mando Un buenos días Buenas tardes Y buenas noches Bye